Se dio positivo. La última le dio negativo ayer. La cuarta le dio negativo, sí. La cuarta le dio. Hola Federico, ¿cómo estás? Bien, Luchito. Sí, pero un examen negativo no significa que esté no positivo, ¿no? Lucho, a vos el tercero te dio recién positivo, ¿verdad? Sí, porque me hicieron aspiración bronquial, pero así de la nariz y de la garganta sale negativo. Sí, por eso ese es el gran problema, ¿no? De esta enfermedad, que hay muchos falsos negativos, ¿no? Así es. Mientras estuve intubado, hicieron aspiración bronquial. Mira. También me hicieron una plasmaforesis, me filtraron la sangre para disminuir la carga viral. En este momento yo puedo ser donador de plasma para alguien que tenga coronavirus y esté en una fase crítica que no responda, yo le puedo dar plasma. De hecho, también hicieron un banco de plasma aquí en la ciudad y la están como reservando para gente que merezca vivir, pues, entre comillas. Porque no le puedo dar a todo el mundo porque, por ejemplo, la secretaria de salud del departamento ahora salió con coronavirus. O sea, ayer me llamó que si le podía dar plasma. Le dije que sí, que no había ningún problema. Bueno, esto va para largo, ¿viste? Así que yo creo que hasta el final del año vamos a estar con problemas. Ya cansado. ¿Y cómo te sientes, Lucho? ¿Estás bien? Yo me siento bien, súper bien. Estoy haciendo ejercicio, comiendo, bien. Cocinando. Por eso la planta. Saltando por la ventana. ¿Estás tomando alguna guardiantita o no? No, no, no. ¿Cómo estás, Avescuad? ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí viendo, te ves súper bien. Qué bueno. Sí, sí, sí. Me bajé 10 kilos, ya recuperé 5. Estoy tratando de quedarme así. No es fácil. Cuéntan las malas lenguas. Dicen que se hizo un... A mí además... Se agarró a los fellow y se hizo un trasplante ahí de sangre en los fellow. Por eso te acabe más joven, Lucho. Fue muy patrástrico eso. No, no. De verdad que los kilos te aumentan peso. Mira, Guillermo, está bien. Pero Guillermo sí hace ejercicio fuertemente, ¿no? No me des malas ideas. Así que eso digas fuertemente, ¿no? Pero bueno. Por ahí, Cristiano ya me tiene motivado para... Si es que COVID lo permite para una gran carrera. Yo le digo a las señoras que lleguen a rebajar 5 kilos, 5 días y 40. 10 kilos, 10 días igual intensivos. ¿Cuántos días estuviste internado en terapia? Estuve 20 días en la clínica, 10 días y 40 intensivos. ¿Y estuviste intubado todo el tiempo en...? 7 días intubado. O sea, ¿no te hicieron traqueotomía? No, afortunadamente. Ah, buena suerte. Creo que cuando pasan 10, 12 días ya te... Así es. Tengo un amigo ahí que está intubado y tenía 15 días y ya le hicieron traqueotomía. Sí, eso es una mierda porque después te queda... Después te quedas fíjula, sí. Y me aplicaron una droga que usan para... De pronto Guillermo la ha usado, no sé. Para artritis reumatidea aguda que se llama... Tolsisilumac. Es un... No sé, Guillermo. Es un bloqueador de L4 o L7. Así es. Tolsisilumac y a los 10 horas, 12 horas de haber puesto eso... Porque yo estaba ya en fase crítica. Estaba que me moría casi. Entonces, mi hijo hizo como un comité de crisis con una gente de Inglaterra, de España y otra gente de cuidado intensivo y ellos recomendaron esa droga. Aquí no la estaban usando para eso. Entonces, los médicos no querían ponerla y mi hijo autorizó bajo la responsabilidad de él y me la pusieron y eso fue lo que me sacó adelante. O sea, ¿no fue el cloro? Esa era la segunda opción. Segunda y última. Qué bueno, Lucho, qué bueno. Qué bueno, Lucho. Así que nadie está excepto que le dé. Si alguno es tan de mala y lo coge el virus, con mucho gusto. Tolsisilumac es un bloqueador de citoquinas y de interluquinas. Las inas que están ahí en la sangre. Oye, Lucho, ¿y te anticoagularon? Estoy anticoagulado. Estás anticoagulado, ok. Un mes, todos los días me vienen a poner inyecciones en el abdomen. Ya lo tengo agujereado. ¿Cuánto te ponen? ¿Enoxaparina 20 o 40? ¿Cuánto te ponen? Deja, buscar el frasco por ahí. ¿Por qué es heparina de abajo de eso lo que te ponen? Creo que es 40. ¿Por qué hemos hablado de antes o ahora por el COVID? Sí, porque el COVID, la gente se muere por tromboembolismo. Hace microtrombos, sí. Por la tormenta de citoquinas. Así es. Pero en México se han muerto tres oftalmólogos. Qué fuerte. Me contó Fernando Aguilera que había tres oftalmólogos. Que se habían muerto, no sé quiénes son. Y dos estaban ya en cuidado intensivo. En México está complicada. De Guayaquil, joven, de 43 años. Guayaquil también eso está disparado, ¿no? Sí, está terrible, no sé. ¿Ustedes están atendiendo todos? Yo tengo un par de semanas abiertos ya, medio tiempo. Sí, todos los que están muy espaciados. Muy, con muchos protocolos. Pero sí, Aguilera, tenés que atender. Ok. No cirugía, Lucho. O sea, cirugía solamente de urgencia. No cirugía, nada. Cirugía de... Vamos a abrir toda la clínica. Sí, yo a una hora voy a estar acá. Listo. ¿A qué hora empezamos? A las 3. Dale. ¿Y van a operar, Lucho? ¿O van a hacer todas cirugía? ¿O van a tener solo... Ya estamos operando las cosas de emergencia, poniendo inyecciones, retina de emergencia, básicamente eso. Pero una cosa es que tú abras y otra cosa es que la gente se quiera operar. Sí, claro. Eso que en este momento... Acá nadie se quiere operar. La gente no viene. La gente no viene. ¿Puedes hacer una llamada? Bien. Bueno, vamos a comenzar así. Porque hay algunos que tienen otros compromisos más tarde. Así que vamos a comenzar. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Te escuchamos. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Primero, antes que todo, quiero agradecer a todos los asistentes que nos están escuchando, a todos nuestros disertantes en este sexto webinar organizado por Aftalmo Córdoba. Bueno, básicamente este año el congreso anual nuestro, que es la tercera edición, iba a ser el 23 de octubre. Pero bueno, con todo el tema del COVID, está todo muy en veremos todavía. Próximamente, en las próximas semanas vamos a estar definiendo a ver si lo hacemos y de qué modo lo hacemos y lo vamos a estar informando por las redes. Bueno, el webinar Mastering DALK es un webinar exclusivamente 100% en cirugía lamelar. Vamos a presentar solamente videos y después los disertantes, después de mostrar sus videos, van a dar algunos tips para que ayuden a los cirujanos que están comenzando o cirujanos también que ya tienen. Bueno, el primer disertante va a ser el doctor Néstor Schuster. Bueno, Néstor ya todo el mundo lo conoce. Néstor es especialista en córnea. Ya es un amigo acá de la casa de Aftalmo Córdoba. Ha estado con nosotros en las dos ediciones anteriores en el Congreso. Y bueno, ya todo el mundo lo conoce, Néstor. Así que yo le voy a pasar el video. Cuando quieran, Néstor, no sé si vos quedas. Dale, dale, dale. En realidad está hablado en inglés porque salió finalista para la semana que viene para el Ascar. Entonces, lo paso ahora si lo ven. ¿Arrancamos? Dale. Dale. No tiene sonido, Tiziano. No se escucha el sonido. ¿No tiene sonido? Claro. Adiós. No. reflex and hypertension of the apex. There are some cases where the bubble formation is not that evident. There are a few ways described to help us corroborate the formation of the bubble. In this case we can see the surgeon injecting air but we can't really be sure that the bubble is formed. The most popular is the small bubble technique described by Partha Sarathi and Tan in 2007. The problem with this technique is that you can't see the small bubble through the total corneal emphysema created by the ear injection. There are many cases where the surgeon is not sure if the bubble is formed, its size or its location. The only thing visible is a white cornea. To solve this problem we will describe a technique we have been using since 2010 that we named corneal transillumination. The basic principle is the live reflection over the internal borders of the ear bubble. After injecting the air like we see in this animation, the probe rests over the corner reflecting the light on the internal borders of the air bubble walls. This simple experiment performed with a balloon and a flashlight shows how the light is reflected over the interior wall of the balloon, creating a spot on the opposite side of the light source. Here we show some examples of type 1 bubbles discovered with this technique. We also show an internal view in a research cornea. The air is injected as usual. Once the cornea is white and turning off the microscope and the ambient lights we proceed with a transillumination technique. The probe is in direct contact with the cornea. We corroborate the existence of the big bubble type 1 where we can see the full border of the bubble in 360 degrees. We call this sign full moon. This image is created because of the total reflection of the light over the bubble walls. It also helps to move the light probe around to check the integrity of the bubble. As we can see, it looks like the light bounces around. Again, because of the total reflection of the light. The red arrow shows the reflection over the interior wall of the bubble as described by Francis Price as a reverse movement of the inner reflection. Dr. Price's description was made using a handheld slip lamp at the OR. Here we can see a comparison of a type 1 bubble on the left and only emphysema without bubble on the right. This other post-corneal infection case starts with a complication. The air breaks into the anterior chamber. So what to do next? Continue with Dalk or convert to PK? To make this decision, we decided to assess the bubble. In our first try, we can see the bubble, but we're not sure of its size, location or type. The next step is to proceed with another delamination. Now it is more clear the presence of the bubble. To be sure, we proceed with still another keratectomy. Now it is clear that we are in the presence of a type 2 big bubble that are characterized of beings de-centered and having slimmer borders than the type 1. We continue transilluminating to confirm that the image belongs to the bubble and not to the air in the anterior chamber. Here is a comparison of type 1 and type 2 bubbles. This other case shows how a type 2 bubble looks like under corneal transillumination. We call this sign waning moon. In some rare cases, the air goes over and under the duals layer, what is defined as a type 3 big bubble. An image taken on a research cornea shows the mechanism of this type of bubble. When we check with the transillumination technique, we can see two bubbles. This is a very useful and cost-effective technique. How to identify the big bubble to avoid excessive injections and really facilitates the surgery flow. It is also important and useful to transilluminate regularly during the surgery to assure the presence of the bubble, its size and its location. This case shows that after the injection, the bubble is not visible. After the delamination and transilluminating the cornea, we can corroborate the presence of a medium bubble. But after a nicarotectomy and without transilluminating, to make sure that the bubble is still there, we cut into the anterior chamber. This could have been prevented with a simple check with the light rope. This technique is also fundamental to identify the exact location of small bubbles to help expand them to a correct size because without identifying them, you would have to continue with the manual delamination. Here we can see a small decenter bubble. We proceed to apply more air to expand it. We recommend to use this technique on every single talc. In type 2 bubbles, it helps us to decide whether to delaminate or not. In summary, this is a simple technique that can be performed with any kind of light probe available at the OR. It is extremely useful to avoid complications. We use this technique to note the type, location and size of the bubbles. This last case involves an eight-year-old patient with a fibrotic post abscess cornea. After injecting the air, it's hard to tell if the bubble is in place. The transillumination clearly shows us a type 2 bubble. Even though the bubble is of medium size, we didn't inject more air because of the risk of rupture. Instead, we decided to clearly mark the borders and center of the bubble. The case is finished successfully, thanks to this simple maneuver. It's for alonionization. Thanks. Thanks. Awesome. Thanks, Graco. Thanks. Yeah, thanks. Thanks. I'm not sure what you saw. Thank you, Graco. Thanks a lot. Thank you for giving me the video in the night. Thanks for giving me the video, Nico. Thank you. Do you, thank you. Thank you. yo lo llamé manotazo al abogado, porque a veces en el DALC el problema con el que me encontré, es un minuto que les cuento porque es que estás ahí y no entendés lo que está pasando en la córnea entonces empezás a mirar alrededor y lo que vi es la fibra del vitrectomo con luz, y digo a ver si se ve algo, porque en realidad uno quiere encontrar a ver qué pasa adentro y bueno, con esto me ayudó y ayuda al flujo de la cirugía así que si a alguno le ayuda bueno, excelente Néstor la verdad que una genialidad ese video una genialidad tuya y la verdad que es una muy buena forma de arrancar este webinar son un genio total así que vamos a pasar a Nicolás Charles puedes compartir Nico si querés bueno, el doctor Nicolás Charles es especialista en córnea cirugía refractiva y catarata es director del centro oftalmológico Charles en Buenos Aires Nico es docente de la UBA del USAL y es vocal de la Sociedad Argentina de Ophthalmología la verdad que es un gusto tenerte con nosotros acá por primera vez Nico, debutando en Ophthalmo Córdoba muchas gracias por tu participación tenés silenciado el micrófono Nico tenés silenciado el micrófono dale, quité ¿sacaste? ¿ahí se escucha? ahí se escucha ahí se escucha bueno, muchas gracias Tiziano por la invitación espero estar a la altura con estos cirujanos que comparten conmigo la verdad que son excelentes Néstor, te felicito impresionante creo que me salvaste con eso porque yo siempre las dudas que tengo es si se formó o no la burbuja y con eso creo que es fantástico la verdad que te felicito y lo voy a usar siempre bueno, yo acá la idea era presentar mi técnica de Dive yo desde que empecé con el Dive uso intento hacer siempre la técnica de BigBud la técnica original desarrollada por Amwar con estos pasos la paracentesis y trepanación hago una crotectomía primero superficial inyecto el aire hago el despechamiento la crotectomía profunda y después el implante de la cósmica voy a ir parte por parte la trepanación hago un 80% hago esa marcación me sirve en el caso de que tenga que convertir me ha pasado si hay mucho aire pierdo los bordes de la crotectomía entonces me sirve para hacer un penetrante más prolijo en el caso de tener mucho aire o sea que la marcación esa es buena hay que tener cuidado porque me ha pasado que con el marcador perforé la DCMED por eso depende de la profundidad que uno tenga es importante ir con mucho cuidado entonces hago la crotectomía superficial que la idea es tratar de que no haya mucho enfisema para poder ver la BigBud precisamente lo que mostró Néstor entonces sacamos yo hago una crotectomía generosa después bueno la inyección de aire la creación de la BigBud esto me tengo acá porque es un por ahí le sirve es como un tip para mí la parte más crítica más importante de esta cirugía es dónde metemos la aguja qué profundidad se coloca la aguja y yo siempre trato ahí bien profundo y muchas veces me he metido directo en la cámara anterior y el aire entra directo entonces haciendo como ese tapping superficial fíjense yo voy ingresando la aguja y voy aplanando la córnea más curva adelante eso me permite llevar toda la aguja siempre al mismo plano ahí también entonces de esa manera yo tengo un control más crítico del plano de la infección después bueno una vez creada la burbuja sabemos que hay dos tipos de burbuja como mostró Néstor siempre lo ideal es la burbuja tipo 1 la pre-dua que es una burbuja más resistente el paso siguiente que yo uso es el destechamiento asistido por vijo elástico eso me permite que haya menos riesgos de perforación al descomprimir en la cámara anterior después hago la disección con vijo elástico para romper las adherencias esto es una técnica bien reglada yo trato de hacer siempre lo mismo a veces nos encontramos con algunas complicaciones pero después bueno la creación de los pétalos siempre lo hago bien hasta el borde de la trepanación y ahí vemos y después bueno esto también esto es lo más para mi juicio lo más crítico cuando sacamos la córnea remanentes periféricos ahí es donde más se me ha perforado a mí la córnea y también esto es importante a veces tenemos miedo se pongo pausa porque a veces tenemos miedo y dejamos restos de córnea de esta periferia en la córnea y eso genera muchas alteraciones en el resultado del caso o sea se generan crecimientos epiteliales se generan solapamiento de los bordes del injerto entonces si no van a hacer una buena disección periférica a veces es preferible convertir o sea porque si queda mucho estroma en la perifera son siempre los problemas de astigmatismo los problemas de crecimiento epitelial son por restos de estroma periférica entonces hay que hacer una resección completa todo lo que se pueda de ese estroma y bueno después la preparación del injerto siempre remover el ADS y el endotelio cuando una vez que tengamos la queratectomía revisada siempre guardo el donante esto me lo enseñó Néstor siempre guardar el endotelio para hacer un linex después bueno la técnica de sutura como por ahí concepto maniobrar muy bien la aguja o sea muñecar bien hacer como un muñequeo para poner los puntos porque eso evita la ruptura el desgarramiento del ADS que también a todos creo que nos ha pasado entonces sabemos que esta técnica la DAL asistida por Big Bubble por burbuja es una técnica segura con muy buenos resultados acá voy a mostrar un caso con una Big Bubble incompleto yo no conocía ahí la técnica de Néstor voy a empezar a usarla pero bueno si se puede ver el tamaño ahí yo sabía que tenía una burbuja muy chiquita central pero bueno esto se puede continuar con una disección buscando el plano de la pequeña burbuja que se formó en el centro y ahí ir haciendo una queratectomía a mano alzada o con disección manual guiándonos por esa burbuja que fue a DSTMET durante la insección de aire esto obviamente todos saben lo que hacen cirugía de córnea que esto es lo que nos produce a veces un poquito de nos pone un poquito ansiosos es una cirugía que bueno hay que dedicarle su tiempo tratar de romper las adherencias tratar de de ir paso a paso y acá en este caso que no no pude formar la Big Bubble eso a todos nos pasa yo tengo un 60% más o menos de formación de Big Bubble de burbuja cuando no se forma lo que hago es un despechamiento una cirugía lamelar profunda disecando plano por plano la verdad que me lleva mucho trabajo lleva tiempo y a veces perforamos pero se puede hacer una disección hasta la DSTMET o pre-desemétrica o pre-dua también sin burbuja lo cual es la verdad bastante estresante es laborioso pero bueno se puede hacer en este caso Nico no te estamos escuchando te cancelaste te silenciaste no me podés activar ahí va ahí te escuchamos no había tocado nada pero bueno este muestro de vuelta siempre que puedo y hay catarata y queratocono por ejemplo en este caso hago una cirugía triple y hago la faco y calculo el lente con una cara ¿se escucha? sí perfecto perfecto y bueno ahí lo mismo hacemos la Big Bubble yo lo de Néstor la verdad me parece fantástico pero fíjense que yo no tengo a veces el problema mío no es tanto la visualización de la Big Bubble sino más bien dónde meter la aguja en la profundidad adecuada pero la verdad que es fantástico para ver la extensión muchas veces sí sé que formó la burbuja pero no sé si es una tipo 1 si es una tipo 2 si es completa si es incompleta eso yo creo que con la luz es fantástico poder saber si la hicimos completa o no y saber si vamos a tener que después romper adherencias la verdad que me gané la charla con lo de Néstor bueno con eso termino y bueno después no sé si hay preguntas o discutimos después de que hagan todo después que hable Nico Fernández Mejide hacemos las preguntas para los 3 dejo de compartir bueno muy buena charla Nico felicitaciones muy bueno ahora compartimos el doctor Nicolás Fernández Mejide Nico es el jefe de Córnea y refractiva en el hospital italiano de los 4 es máster en Córnea en la Universidad Autónoma de Barcelona en el Instituto Baracet en el año 2003 bueno ahí en el hospital italiano como todos ya saben él es el jefe de todos los fellows de Córnea la verdad que le está dando una mano muy grande a todos los que están iniciándose en Córnea te felicito Nico por el laburo que están haciendo ahí y bueno es un gusto que estés con nosotros acá por primera vez acá debutando en Nostalmo Córdoba así que bueno el año pasado fue por el ledo ¿te acuerdas? bueno gracias Tiziano y todos los coordinadores por la invitación yo voy a hacer lo más rápido posible así nos atrasamos brevemente tres comentarios yo creo que no hay una sola técnica para DALC ya que no hay dos casos que sean iguales sobre todo en Keratocono como dijo Nico yo también tengo una formación de burbuja de 60 máximo 70% no más que eso y la verdad que operamos keratoconos muy avanzados y cuando están muy avanzados la burbuja se forma menos si bien hago Femto DALC hago uno de cada cinco de mis trasplantes con Femto o quizás menos también la verdad que hace unas incisiones perfectas y aumenta el índice de burbuja si queda tiempo muestro al final un caso o dos este es un caso bastante típico que lo muestro como ejemplo de lo que a mí me gusta cuando hablamos de Big Bubble la verdad que en muchos casos no son así de sencillos acá tenemos un techo de burbuja muy finito un piso bueno porque es una tipo 2 y se ve perfectamente se puede colocar la tijera con piscolástico y demás pero la verdad que en muchos casos no son así y ahora les voy a mostrar un video con varios fragmentos de distintas cirugías paso a paso yo inicialmente comienzo con una trepanación generalmente uso trepanos de vacío porque me siento muy cómodo con ellos y se permite ver bien y sentir realmente cuando estás penetrando el tejido a diferencia de lo que Néstor siempre dice o por lo menos decía yo siempre les hago una paracentesis y les coloco una burbujita en cámara anterior no uso de rutina la luz que usa Néstor pero la verdad que la burbujita ayuda mucho generalmente hago una keratectomía a veces engrueso el estroma con aire para que la keratectomía sea más segura pero lógico pasa bueno este es un caso de una ectasia poslasic la keratectomía ya está hecha simplemente sacar el flap pasa a veces que no se ve eso es cierto a la hora de la burbuja yo generalmente les hago la paracentesis y les pongo aire y generalmente hago una keratectomía previa como es el caso que ven acá pero claro acá tenemos aire por todos lados y lo que tenemos que ver es para dónde van las burbujitas de la cámara anterior son todos casos reales que pueden pasar en la vida diaria este es uno con anillos quedó corta la burbuja la ampliamos y vemos como la burbujita de cámara anterior se corre este video ya lo había mostrado Néstor en su video en cámara lenta como esa burbujita ayuda a hacer el diagnóstico de la big bubble hay otros signos más y hay que insistir hasta que realmente la burbuja tiene buena tensión en este caso era una cantameva recordar que las burbujas son bien bien finas bien frágiles y se pueden romper fácilmente y recordar que bueno como mostró Nico hay casos que no se forma la burbuja y tenemos que ir haciendo keratectomías desde la periferia a mi me gusta insistir hasta el último minuto pero bueno con muchas inyecciones muchas veces no se forma nos toca a veces operar con anillos lo podemos sacar antes de hacer la burbuja o después acá ya habíamos hecho mucho aire este es otro caso que tenía dos anillos uno cortito que lo sacamos antes y uno de 210 que lo sacamos después de destechar acá casi casi que estamos destechando a ciegas con signos indirectos del diagnóstico de la burbuja pero bueno sin ningún inconveniente como mostró Nico yo también destecho con viscolástico me parece una maniobra súper segura se colapsa muy lentamente la burbuja y bueno en este caso no esta era una cantameva pero hay que ir muy despacito para que se colapse lento e incluso hasta las burbujas tipo 12 pueden con esta técnica destechar la verdad que yo ya hace algunos años cuatro años quizás que ya no destecho más estas burbujas porque se rompen este caso no se rompió pero bueno se pueden romper más fácilmente y usando viscolástico y espátulas romas este paso me resulta muy seguro bueno ahí si se fijan la burbujita de cámara anterior se desplaza cuando se colapsa la burbuja grande y después con visco y una espátula muy roma me gusta ir viendo que avance sin resistencia la idea es que la espátula no tenga resistencia cuando estás en el plano indicado ir lo más periférico posible este y bueno ya sea con pétalos o con una un corte concéntrico o circular o en forma aleatoria la idea es tratar de sacar todo el estroma hasta la periferia lo más posible y dejar expuesta la DCMED que en realidad lo que estamos dejando expuesto es la capa de DUA porque la capa de DUA queda en el piso de la burbuja y por eso es que es tan tanto más resistente que las burbujas tipo 2 este bueno este es un último caso creo de y bueno y esto la periferia Nico también lo dijo a esta altura de la cirugía uno no quiere estar rompiendo la DCMED ahí en la periferia buscando el remanente de tejidos tromal pero la verdad que si queda mucho remanente puede quedar un escalón a nivel epitelial y eso generar crecimiento epitelial o defecto epitelial persistente la verdad que es un momento bastante tenso tenés la DCMED expuesta en una gran parte de la córnea y no la querés romper ¿no? en fin lleva tiempo la verdad que lleva bastante tiempo pero vale la pena conservar el endotelio y sobre todo si hiciste una big bubble recuerden que los donantes también pueden tener un LASIK tienen derecho este es un caso y no queda otra que suturarlos yo uso puntos separados casi en el 100% de los casos y brevemente lo del FEMTO la verdad que el FEMTO ayuda mucho a la simetría del donante del receptor a la angulación la verdad que en ese sentido es muy muy bueno y te ayuda en la formación de la burbuja porque te hace un corte planar a una profundidad totalmente predecible y yo creo que se forman más burbujas pero este caso por ejemplo en un Keratocono 4 no se formó la burbuja y bueno la tuve que completar en este caso sí en este caso sí se formó pero está tomada la imagen del monitor porque no quedó la filmación bueno creo que con esto más o menos estamos y nada esa es mi técnica gracias bien muy buena muy buena la charla Nico yo solamente algo para agregar nosotros cuando tenemos pacientes con anillos interstromales lo que hacemos es aprovechamos el anillo hacemos unos CT y nos metemos por abajo del anillo y en ese plano las burbujas se forman bastante frecuente hay un trabajo del profesor Bouchin que él publica esto hace como si fuese una Big Bubble guiado por el anillo que está muy bueno el trabajo si después lo quieren leer que está interesante la verdad que yo hago bastante parecido lo que hace Nico los conceptos son bastante parecidos los nuestros así que ahora Guillermo Amesco va a hacer las preguntas de estos tres videos Guille está por ahí y aquí estoy buenas tardes bueno qué buen qué buen inicio los tres videos geniales yo creo que como vamos empezando la primera pregunta sería para los tres y para ayudar a la audiencia qué intervenciones que recomiendan al principio para mejorar el porcentaje de tener una buena disección con la burbuja cambiar algún instrumento etcétera yo en realidad al principio hacía lo mismo hace mucho hacía lo mismo que Nico iba bien profundo al 80% pero ahora realmente trepano como para hacer un flap eso es todo lo que trepano y por eso probablemente el aire se vaya más a la periferia pero no quiero perforar la entrada entonces opero keratoconos muy muy elevados y la córnea es muy desigual entonces vos pensá que pones un trepano estás cortando 200 micras pero por ahí en un lugar te queda mucho estroma bajo y en temporal inferior es muy pequeño el estroma que te queda así que hago simplemente trepano un poquito con un trepano manual para poder hacer una keratectomía y ahí paro con eso me evito la complicación que es perforar la entrada que es muy difícil remontarla muy difícil remontarla ok y a mí me pasaba eso que dice Néstor me pasaba que perforaba entraba el aire directamente en la cámara anterior y bueno por eso ese tapping que yo hago ese aplanar la córnea en la medida que la aguja va entrando me permite ir a un plano paralelo bien a la décima o sea yo desde que hago eso es muy raro que penetre la córnea o sea que yo es como que hago la córnea que en vez de ser curva la hago plana durante la inserción de la aguja eso me permitió tener un poco más de burbuja de formación y de perforar menos igualmente he tenido casos donde no ha servido obviamente pero todavía no no sé si hay una una cosa mágica una técnica mágica para lograr la Big Wow debe haber otras cosas usas una aguja de 27 común y corriente o un instrumento especial de FOGLA de 30 de 30 30G la doblo la doblo para tener más comodidad y con la de 30 probé los instrumentos de FOGLA y la verdad que lo que más me rinde es la aguja 30G yo comparto esa opinión también la verdad que sí lo que decía Néstor de perforar al principio lo mejor es operar ectasias por la SIC y no keratoconos porque le sacás el flap y ya tenés la keratectomía y casi tenés asegurada la Big Wow hay que seleccionar al paciente en el consultorio sí y otra cosita más dos tips primero keratectomía previa que es lo que lo que para mí yo lo vi a Donald Tank y digo este está haciendo lo mismo que hago yo hacer una keratectomía previa nunca le pregunté por qué pero con eso creo que tengo más porcentaje de formación de Big Wow segundo después que se forma siempre hago paracentesis siempre para hipotonizar y no tener a la duda en tensión siempre entonces con eso tengo menos riesgo de romper porque si vos tenés algo blando es como usar no sé cuando uno usa para una faco un crescent una 2.75 un 2.50 con poco con poco filo es muy difícil perforar bueno si vos tenés blando el ojo también es difícil perforar entonces siempre hacer una paracentesis y segundo los keratoconos generalmente son temporales inferiores bueno el aire inyectenlo nasal superior no hay que ser no hay que tener un pentacam una topografía guiada si vos tenés más delgado temporal inferior inyectalo nasal superior ok con eso con esas cositas creo que uno cuida de no perforar y lo otro una pregunta perdón Nico una pregunta yo hago la paracentesis igual que lo mismo que hace Nico hago la paracentesis al principio y le pongo un poquito de aire para visualizar la vivo cuando se forma el aire que migra a la periferia vos crees que haciendo la paracentesis con un ojo más presurizado o sea después de formación de la vivo es mejor o tenés el mismo porcentaje de formación es un concepto erróneo mío que tenía porque el trabajo original de Eduard te decía que si vos hacías la paracentesis antes no se formaba la vivo pero no es así porque hablando con Argento él hacía lo mismo paracentesis y después se le formaba la vivo se puede hacer antes o después yo no lo hago antes por una cuestión de costumbre un concepto hacerla después para los que empiezan es tener cuidado porque pueden perforar la burbuja si es un tipo 2 sobre todo y tipo 2 y sabes dónde llega por eso lo uso exacto lo que quería decir última cosita en respuesta a Guillermo yo creo que independientemente del instrumento que utilices para la inyección del aire enfisematizar el estroma previo al avance con cualquiera de los instrumentos que vayas a avanzar te da un margen muy bueno sobre todo cuando hiciste varias cratectomías anteriores entonces ahí haces el estroma un poco más grueso para que todo lo que uses para avanzar tenga más espacio suele ayudar bastante y otra cosa más yo hice pack y bubble que es una técnica de ganem y la verdad que no me ayudó nada porque hacía con el micro que hacía con un bisturí calibrado con un disector y el porcentaje de formación ok así que no se metan con aguja lo más profundo que pueden porque van a perforar ese es la el consejo y otra cosa más como hace Nico no si como hace Fernández Mejide con un bilanz si no ponen bisco encima no destechen con un bilanz porque me pasó de desechar con un bilanz sin bisco encima y tienen el estilo ahí tocan y rompen entonces si le ponen bisco sí con un bilanz si no es con un 15 grados ok perfecto Néstor excelente bueno vamos a avanzar por el tiempo después los panelistas pueden seguir dando sus opiniones así que vamos vamos a ir avanzando bueno yo voy a presentar mi técnica yo hago una técnica de small bubble los que me conocen ya saben la técnica que yo hago nosotros lo que hacemos primero es centrar nosotros usamos siempre hacemos inquertos amplios de 9 milímetros entonces es fundamental el trepan para que no quede desendrado siempre trepanamos con trepanos de succión utilizamos el anillo de magnil que también nos sirve como bléfaro hacemos esta pequeña disección profunda en la parte superior con un 15 grados para irnos bien bien profundo luego con este instrumento hacemos una pretunelización para ayudar nosotros yo lo hago con aguja no lo hago con perdón con cánula no lo hago con aguja entonces eso nos ayuda a meter a meter bien la cánula utilizamos la cánula de cobra que es la cánula que la vende Catena es muy simple meter la cánula la cánula tiene una punta roma siempre tratando como dice Néstor evitando la parte más fina del cono luego aquí inyectamos formamos la burbuja tipo 1 o tipo 2 nosotros hacemos la que la tectomía es superficial la hacemos con el crescent marcamos 6 milímetros esta marcación la hacemos con un trépano que utilizan los los especialistas en piel los dermatólogos colocamos viscos sacamos la burbuja y solamente vamos a hacer la que la tectomía profunda de esos 6 milímetros esto tiene muchas ventajas como dijo Nicolás Charles en la parte periférica es donde la estroma está más fuertemente adherido y es donde más se rompe entonces de esta forma estamos evitando esa zona como primera medida por eso es bastante segura como segunda medida dejamos un anillo de 3 milímetros entre la trepanación que hicimos con el con el trépano y la que estamos haciendo manual ese anillo nos va a dar una biomecánica bastante importante en la córnea porque la córnea de 9 milímetros va a apoyar arriba de ese anillo es más fácil para suturar tenemos menos de licencia de las heridas y si llegamos a perforar lo que nosotros hacemos hacemos una queratoplastia hongo que solamente cambiamos esos 6 milímetros y le dejamos al paciente aproximadamente entre un 40 y un 70% más de su endotelio y estos pacientes son pacientes jóvenes una vez que hicimos una vez que hicimos la caratectomía profunda que la hacemos con tijera con alguna tijera con punta curva trepanamos 9 si hacemos la trepanación de 9 y colocamos la lamela de 9 y suturamos nosotros siempre hacemos puntos continuos de 16 suturas nos pasamos un rato largo suturando hacemos una sutura torque y una sutura antitorque de 16 y la cirugía se terminó estas cirugías son largas yo me tardo aproximadamente una hora una hora y cuarto en hacerla sobre todo suturando porque las suturas requieren su tiempo y bueno nosotros en este tipo de pacientes siempre hacemos puntos en surjet así que bueno el próximo disertante después vamos a hacer las preguntas al final el próximo Martín después compartir tu pantalla si querés vale bueno el próximo disertante el doctor Martín Arroyo bueno Martín un gusto tenerte acá con nosotros Martín hizo su especialización en oftalmología en el hospital La Gleis en Buenos Aires y ahora está en su ciudad natal en Salta donde es uno de los más reconocidos cirujanos de córnea y del segmento anterior así que bueno Martín un gusto tenerte acá con nosotros bueno muchas gracias gracias Cristiano por la invitación y la verdad que es un honor para mí poder estar con estos referentes en córnea y personas que muchos de estos son mis maestros así que bueno ahora pasamos bueno la técnica la técnica primero voy a mostrar la técnica que hoy en día estoy haciendo y que es lo que mejor me sale y es más reproducible va a depender obviamente del tipo de 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 que queramos hacer el tipo de paciente eso va a ir variando eso es lo lindo de esta técnica esta técnica tiene la particularidad de que podemos ir cambiando y es muy artesanal este acá les muestro un poco el video yo hago unas marcaciones y después hago una preparación con trépano manual por lo general es de 8 milímetros y hago como hacía Nicolás y bueno hace Néstor la trepanación de la lamela con un crecen usado después uso una aguja 30G me trato de meter lo más profundo posible y ahí hago la inyección del aire hasta que veo que se forma la burbuja después destecho con una gilette en este caso no me gusta usar a mi bilans ni otro objeto que tenga corte abajo y con esta espátula tipo de Sarnicola empiezo con una misma gilette en 90 grados empiezo a cortar para formar los pétalos y después cortar con una tijera de córnea curva cortar acá se ve perfecto una Big Bubble tipo 1 después trato de sacar la DSM para poder usarla para un DMEC como los otros participantes hicieron y bueno y pongo los puntos separados generalmente y ahí se ve abajo como se forman muchas veces los pliegues de estos pacientes que tienen kerato con esas piernas esos pliegues de la DSM pero bueno no todo es color de rosas también hay un lado oscuro para poder haber llegado a esta técnica hay que pasar muchos casos muchos casos que volvés a tu casa y te querés matar y después de una hora un hora y pico de haber trabajado y que te salga y de repente pinchar o que no te salga o que haya alguna complicación ese digamos es el lado oscuro acá tengo algunos videitos algunos son viejos porque hace mucho que hago la técnica y tengo muchas complicaciones fíjense como se va va rompiendo en este caso digamos la córnea de llena muy finita queda solamente la DSM y con el elemento romo apenas lo toca se rompe acá en este caso la córnea era muy fina me meto muy profundo y se mete aire en cámara anterior y bueno había finalizado y se rompió al final justo en el medio la DSM en este caso también con el elemento romo me trato de meter por el medio para buscar el plano y se rompe creo que todo lo que está en el panel se sienten identificados porque creo que el que no pasó por esto es porque no no hace daño bueno este es un caso de un paciente este que también hice el mismo método la trepanación manual la deslaminación se forma la burbuja hermosa ahí hago la paracentesis igual que Néstor yo una vez que hago la burbuja recién hago la paracentesis y me trato de meter con la espátula pero yo me di cuenta de que no avanza bien y que no estoy en el plano que tengo que estar pero bueno no lo podía encontrar no lo podía encontrar entonces me decido a tratar de aunque sea ir sacando las capas manualmente fíjense el tiempo obviamente está muy editado esto y lleva tiempo es paciencia la instrumentadora te mira con malos ojos pero bueno vos tenés que seguir porque sabes que dejarle el endotelio al paciente es lo mejor que le podés dar así que seguís haciendo lo mismo trata de buscar por la periferia trata de buscar el plano pero bueno sigo disecando esos pétalos lo trato de seguir disecando para tratar de dejar al paciente la mejor cantidad de tejido posible hasta que se hace la luz y después de mucha paciencia logro encontrar el plano donde realmente estaba la separación digamos de la estroma con la de ese bueno ahí después me meto con la espátula y hago lo mismo voy cortando y finalmente corto los bordes lo más prolijo posible para poner la cornea nueva acá hago lo mismo saco la de ese de la cornea de adora y finalmente pongo los puntos continuos pero bueno también el DALC tiene sus límites una vez que ya tiene experiencia y le salieron muchos muchos DALC y demás y sabe la buena evolución que tiene la menos posibilidad de rechazo la menos posibilidad de descompensación más en pacientes jóvenes que son los que tienen queratocono y que van a tener esa cornea nueva toda la vida uno bueno este es un caso de un paciente que tenía una infección por un herpes ya una cicatriz un leucoma y también siempre intento hacer el DALC porque no sé realmente cómo esté esa DSM ni el endotelio y yo trato de dejarle el endotelio al paciente hago una delaminación no hago beat bubble simplemente inyecto aire para producir la 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 emfisema del estroma y voy con un crescent del amnando saco la segunda capa y después me fijo que al final está todo toda comprometida la DSM y tengo que convertir finalmente en un tramplante este penetrante bueno Tiziano me pidió que hagamos algunos tips uno ya la la hablaron justamente que no olvidarse me ha pasado una vez que hago la beat bubble con la emoción que uno tiene y demás trata de destechar pero no hizo la paracentesis antes y está tan la tensión que uno cuando hace la paracentesis muchas veces rompe la hermosa burbuja de sepromacer la paracentesis antes teniendo cuidado de no meterse mucho porque uno puede pinchar la paracentesis el otro tip es una vez que uno está haciendo los puntos ir por esa paracentesis descomprimiendo porque se empieza a producir humor acuoso se empieza a llenar el ojo y uno cuando está haciendo los puntos no es lo mismo que una penetrante porque esto es digamos una compresión adentro y ir descomprimiendo la cámara anterior a cada rato y hasta decirle a tu instrumentador che cada 3 minutos decime que voy descomprimiendo para poder hacer los puntos sino uno piensa que están a tensión y están sueltos entonces esos son los dos tips que quería compartir con ustedes bueno darle las gracias a Néstor que la verdad que es mi gurú y mi maestro yo en este tipo de técnica bueno Martín muy buena la charla de esta acubular te felicito vamos a seguir con el doctor Germán Bianchi ¿te puedes compartir Germán? excelente la charla Martín si yo como tip de la tarde creo que el endo iluminador de Néstor ha sido digamos algo impresionante lo que hemos visto y yo personalmente voy a empezar a usarlo yo no lo usaba pero voy a empezar a usarlo la verdad que como tip es increíble bueno el doctor Germán Bianchi para usar la luz si Martín no te escuché Martín me voy a comprar el vitrectomo solamente para usar la luz de Néstor totalmente totalmente mucho más barato que un OCT intraquirúrgico eso seguro bueno el doctor Germán Bianchi es jefe de segmento anterior y de trasplante córnea de la clínica Nano Germán también ha estado con nosotros en los en los congresos anuales de Oftalmo Córdoba ya es un amigo bueno Germán ya podés comenzar ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes bueno muchas gracias Tiziano ¿se escucha bien? Sí, perfecto por la invitación la verdad que es un honor estar con todo este staff de corneólogos así que bueno muchas gracias bueno yo le voy a contar un poquitito lo que hago con Fento que estoy iniciándome con esto y bueno y un poquito unas cosas que he visto que se pueden llegar a venir que por ahí son interesantes así que bueno no sé si se escucha el video ahí bueno tiene un poquito de música lo que tiene de bueno es la cámara artificial que tiene yo uso el Z8 de Simmer tiene una la cámara artificial bueno se mantiene con líquido más o menos 80 centímetros ¿se escucha bien? perfecto excelente bueno esta es la forma en la cual se mantiene la córnea estable y la verdad que es es bien estable ahí vamos preparándolo para hacer la córnea adonante y a veces hay que buscarle un poco la posición para hacer el docking tiene una una traba en la cual se puede llegar a concentrar y ahí buscamos el aplanamiento de la córnea haciendo una pequeña rosca cuando encontramos el aplanamiento después decidimos ahí la profundidad del trasplante ahí vemos el side cutting es un procedimiento que no lleva mucho tiempo y después bueno dejamos la córnea preparada hay que tener siempre presente que es bueno separar el borde de la córnea con una espátula en forma vertical y después se desprende fácilmente del botón bueno después se continúa con una técnica hacemos la succión para hacerlo en el paciente con el marcado y el locking más o menos se dejan entre 80 y 100 micras en la parte inferior ahí se ve las burbujitas de separación ¿se escucha? sí ahí se te escucha bien perfecto bueno yo también hago la paracentesis previa para después hacer la extracción ahí también liberamos con una espátula muy parecido como cuando se hace femto en la SIC que una espátula húmeda uno trata de separarlo y bueno después se va separando el tejido de trepanación con femto yo le hago la paracentesis ahí en algún lugar donde pueda llegar a sangrar cosa de no perderla de vista también trato de evitar por ahí la zona del queratocono en los casos de queratoconos avanzados ahí cuesta hacerse un poco la burbuja yo lo hago con el bilanz igual lo protejo abajo con una espátula plana para hacer el destechado y bueno si la parte periférica siempre le da un cierto temor en que no se rompa el endotelio cuesta un poco mantenerlo cuando uno lo hace con femto queda como pegado los bordes del endotelio o sea un poquito difícil de utilizar ese tejido y esto lo vi hace poquito que es esta este túnel que se le hace para hacer el DALK yo todavía no tengo el software para hacer esto pero se le eje un túnel más o menos a 50 micras y se hace el procedimiento normal se marca y después con una cánula se hace la burbuja y aparentemente las burbujas salen según Mittenger en el 92% salen bien y de esta forma que sería buenísimo tenerlo para tener ese tipo de burbujas siempre sobre todo para los que no tenemos alto volumen bueno esto fue todo bueno muy bien Germán escucharla escucharla ahora el doctor bueno Luis Real va a hacer las preguntas de estos tres últimos videos ¿estás ahí? hola sí aquí estoy bueno tengo preguntas de felicitaciones a todos la verdad que estuvo espectacular Tiziano muy escuela máximo busín 6 milímetros centrales y justamente se mencionó antes que si dejabas estroma en la periferia tal vez hay algunos cirujanos que no lo prefieren ¿qué nos puedes transmitir sobre dejar ese rodete en la periferia desde los 6 hasta los 9 milímetros? ¿te puede causar algún problema o en tu experiencia no te ha causado ningún problema? muy buena la pregunta mira nosotros la verdad que la experiencia en dejar ese anillo de estroma es muy buena no tenemos casos de crecimiento epitelial y nosotros a la córnea la cortamos en 350 la ponemos en el microquerátomo en el ALTK de Moria y la cortamos y hacemos un flap de 350 micrones o sea que no trasplantamos toda la córnea ¿sí? entonces esos 350 más el estroma que nosotros dejamos produce un calzado espectacular de la córnea más bien yo le veo ventajas como había dicho antes sobre todo en la biomecánica de la córnea que gana mucha biomecánica es muy muy interesante sobre todo en la edadicencia de las suturas es más fácil para suturar porque la córnea la tenés apoyada en ese anillo no sé si soy claro y bueno es interesante el anillo tiene 6 milímetros o sea lo que nosotros vamos a trasplantar tiene 6 milímetros o sea que la pupila teóricamente de noche también tampoco tendríamos problema y lo ideal en esto que como nosotros hacemos 9 milímetros los atimatimos residuales son muy bajos o sea que las agudezas visuales de los pacientes son bastante buenas eso es otra ventaja que tiene hacer injertos grandes es una pregunta Cristiano y disculpame Luis y en los bordes vos al dejar tanto estroma no te queda muy plana la córnea si bien vos dejaste 300 digamos no te queda muy plana y aparte no puede quedar sobresaliendo si no le calculaste bien de cuánto dejaste del taquito ese entonces sabemos que nos da que es un problema digamos la repitalización y más con esto digamos que por ahí si llega a quedar un escaloncito de repitalización va a ser ¿no tuvieron problema con eso? no es muy buena la pregunta también no nosotros lo que hacemos es utilizamos el mapa paquimétrico de cualquier tomógrafo nosotros usemos Pentacam a ese mapa paquimétrico la porción más fina de los 9 milímetros ahí trepanamos al 80% si por ejemplo si en 9 milímetros tenemos 430 mica nos vamos al 80% y luego como dije antes nosotros no trasplantamos toda la córnea sino que la cortamos en 350 micras entonces el acople es perfecto no hemos tenido problemas de acople de hecho el acople es muy bueno gracias a esa a esa semiluna que se deja donde la córnea se apoya tengo una pregunta Tiziano el donante es de 350 ¿correcto? sí o sea que en los 6 milímetros centrales en el área pupilar del trasplante tenés 350 más el espesor de ese met exacto exacto sí es muy buena tu pregunta sí nosotros hacemos 350 o 300 puedes cortar 350 o 300 generalmente cortamos 350 y y en esa zona donde vos decías o sea en los 6 milímetros hay un acople perfecto y no hay o sea vos ni te das cuenta si ves el borde ves el anillo pero en la parte central ni te das cuenta que digamos que la lamela tiene 350 pero al tener 350 te queda más bien una forma de una córnea más más oblata has tenido algún cuál es tu experiencia refractiva en estos casos una vez que ya quitas los puntos etc sí bien nosotros quitamos los puntos a los 3 meses quitamos el antitorque y al año quitamos el torque siempre y cuando no haya problemas con las suturas pero siempre hacemos igual lo hacemos en el quirófano a los 3 meses y al año lo que vos me decís de la córnea oblata que se genera como son son injertos grandes o sea como nosotros trasplantamos 9 milímetros el atimatismo residual que queda es muy bajo es muy muy bajo si tenemos que ya me lo van a preguntar seguramente más posibilidad de tener un rechazo porque nos estamos acercando a la periferia nosotros eso lo evitamos o tratamos de evitarlo con corticoides tópicos de por vida digamos le damos corticoides por vida tenemos más glaucomas cortisónicos que rechazo digamos en nuestra experiencia el cortisónico es un trasplante es un trasplante laminar tenés un bajísimo índice de rechazo por más que llegue esa 9 la antigenicidad del estroma siempre y cuando no esté digamos que haya endotelio propio en el medio es muy poco visible pero el epitelio en estos casos de garotaplastia laminar molesta más por lo menos en mi corta experiencia el epitelio si se puede convertir en un problema ahí le voy a preguntar a Martín y a Germán cuál es su experiencia con el epitelio en estos casos yo la verdad que he tenido casos es una realidad que hay un problema digamos en la epitelización en los DALC pero el tema digamos y la clave es justamente tratar de aproximar bien los bordes dejar poco residuo de ese escalón que nos queda tratar digamos de cortarlo lo máximo posible y ajustar bien los puntos muchas veces si falla algo en esto y nos queda ese pequeño escaloncito la epitelización se nos convierte en un problema Sí, estoy de acuerdo ahí también con Martín que bueno dejar bien afrontados los bordes es fundamental en estos casos y bueno nada más lubricación y eso nada más Y Germán el disco te preguntan si el disco para ponerlo en la cámara artificial tiene que tener algún diámetro específico en tu preferencia El disco digamos el disco esclero corneal no claro pero eso apoya perfecto sobre tiene dos milímetros de esclero más la córnea o sea tenés un apoyo perfecto sobre la cámara artificial digamos en ese sentido no he tenido ningún problema por ahí sí para la utilización de lo que es el endotelio no en todos los casos he podido sacar el endotelio porque es como que queda más pegado en los bordes cuesta recuperar ese endotelio pero en el otro sentido es muy digamos que lo que es el fentor ayuda un poco a mantener lo que son los el astigmatismo posoperatorio tiene una parte que también depende de los puntos del cirujano y bueno de la habilidad para dejar esa córnea bien asentada pero digamos que es una ayuda más ¿por qué dijiste que no podías hacer el túnel con Fento? No, no ese túnelcito bueno aparentemente es un software nuevo que hay ahora que todavía no lo tiene pero es lo nuevo que salió como para meter la cánula por ese túnel yo no lo tengo todavía instalado pero digamos ahí lo lo ubicás a la altura de donde querés con el OCT y digamos es como que estás trabajando con mucha precisión para poder hacerlo y digamos la gente que ya lo tiene ya lo está haciendo que desde bien hay Smidinger y también Teo Seiler hay algunos videos de ambos en YouTube que bueno ellos apuntan a un 92% de éxito en las en lo que son las burbujas así que Yo quiero hacer un comentario a propósito de eso Germán y Tiziano porque el concepto también tiene que ser claro para quienes quizás no hacen tanto trasplante o están queriendo incorporar está todo muy bien yo creo que el FEMTO ayuda de hecho es una de las cosas que mencioné y de hecho también uso el Z8 igual que vos Germán seguramente este software que hace el túnel termines resultando pero 92% de burbujas a mí algo no me cierra realmente porque los creatoconos muy avanzados tienen el estromo posterior muy alterado realmente las burbujas por supuesto que la técnica puede ayudar el 92% de burbujas me parece como demasiado por supuesto que si dejas los creatoconos muy avanzados afuera vas a tener porcentajes mucho mejores cuando operas creatoconos grados 2 y 3 sin duda que vas a tener mayor índice de burbujas pero cuando incorporas los creatoconos que tienen cicatriz atrás realmente las burbujas son más escasas no sé Néstor si vos opinás lo mismo o algún comentario de Nico me gustaría escuchar es que en realidad yo comenté recién que hice algo parecido pero manual con la Paki Bar y no me facilitó las cosas abandoné porque no me facilitó eso de que porque vas más profundo inyectás aire cerca a la décima se te hacen el 90 y pico por ciento a mí no me pasó en mis manos no pasó ok yo no digo que con Fento pueda pasar o no con un disector y con la cánula de Sarnicola con la de Fogla te puedo nombrar todas las que compré yendo paralelo a un plano profundo al 80% de profundidad no me pasó tener más porcentaje de Big Bubble ok otros te dicen no yo 95% bueno decime cómo haces porque yo y porque por ahí no operan creatoconos tan avanzados Néstor también es importante decir que creatoconos estás incluyendo en la cuenta todos totalmente de acuerdo con vos la verdad que si el paciente tiene hidrops el porcentaje el hidro está fuera de discusión pero yo digo que creatocono avanzado que no ha tenido hidrops el estroma posterior está alterado y la capacidad de que el aire difunda entre la dúa y el estroma más profundo se reduce inevitablemente por mucha tecnología que le pongamos esto no va en desmedro de utilizarlo simplemente de no quedarse con la idea de que me compro el CT8 pongo el software nuevo y voy a tener 90% de burbujas es probable que eso no ocurra aún haciendo todo eso está bueno para la discusión pero obviamente que con cicatrices atrás es imposible que difunda ¿no? pero bueno una cosa cuando hay cicatrices atrás por infecciones por muchas estrigas en los conos grado 4 plus le llamo yo o grado 400 generalmente se forma la B4 tipo 2 no la 1 que es la que no queremos ¿sí? y ahí estamos bailando con la más fea ¿de acuerdo? así que tenga mucho cuidado cuando se forma una B4 tipo 2 porque son las que más se rompen ¿ok? Néstor una pregunta que te quiero hacer ¿por qué usas trepanos manuales y no estás usando el succión? ¿usaste ya? ¿tuviste malos resultados? no, no, no compré succión y la verdad los tengo ahí se me están por vencer o están vencidos estoy tan acostumbrado a hacerlo a mano que lo hago a mano no, es una cuestión de gusto personal no es que no me gustan los Fede usa los de succión y da una vueltita hace 250 micras y le quedan bárbaros yo lo hago a mano y voy descalzando y calzando y viendo cuánto voy cortando me gusta eso perfecto yo también hago también la preparación con el trepanos manual disculpame Guille y he probado obviamente trepanos de barro digamos con vacío y no sé hasta dónde darle por ahí le doy de menos y me queda muy superficial y si le doy de más me ha pasado perforar y me quiero matar la verdad que con el manual yo voy viendo hasta dónde además la ventaja del manual es que obviamente voy a tener una parte que es la temporal inferior que es más es más delgada entonces vos le podés dar un poquito más a la parte nasal superior entonces esa parte va a quedar más profunda y la otra no le da o sea es muy manual y muy artesanal y eso es lo que a mí me gusta digamos del trepano manual además que sale más barato nadie nadie utiliza el mapa paquimétrico para para sus trepanos digamos para calibrar sus trepanos nadie lo utiliza todo el mundo lo hace por sensación y está el lemoria que tiene digamos el calculador pero yo la verdad que no como no uso digamos de vacío no los trepanos de vacío te permiten ver a través del tambor cómo se hacen unos pliegues concéntricos paralelos a la cuchilla en el momento que estás empezando a cortar el estrobo a medio y además lo sentís en el medio yo tengo el de jana perfecto tip ese Nico pienso exactamente igual que vos yo tengo el de jana el de jana el de jana Guillermo 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 sí para los que no tenemos el 92% una vez que ya no tenemos la que ya no tenemos la burbuja la corona está toda blanca llena de aire ¿qué porcentaje de ustedes siguen por una disección manual hasta lo más profundo o convierten? ¿cuántas veces se han arrepentido de haber terminado un DALC que quedó algo de estroma? yo nunca me arrepiento de haber terminado un DALC generalmente me arrepiento de no haber terminado un DALC lo mismo exactamente lo mismo lo que me pasaba a mí muchas veces tenía hasta con hidro y te toca una córnea por ahí espectacular de un paciente de 15 años con 3 mil y pico de células y decís escúchame esta córnea que le voy a poner una córnea espectacular pero nunca es el concepto digamos que lo que están viendo nunca hay nada mejor que el endotelio del paciente entonces aunque tenga uno que hacer lamelar y dejarle un poquito de más porque hay estudios digamos que dicen que si de acuerdo a la comparación del DALC de la trepanación del DALC con el penetrante la hueza visual y la transparencia de la córnea si nosotros le dejamos 20 micras o menos de estroma al paciente la hueza visual de los dos del DALC y del penetrante van a ser exactamente igual así que siempre tratar de dejarle el endotelio al paciente eso es una big bubble yo me refería cuando deja 100 micras 80 micras pero creo que la respuesta es uniforme yo también coincido y creo que es importante para todos los oftalmólogos en entrenamiento que no hacen mucho porque yo creo que todos sabemos una penetrante es una bomba de tiempo y preferimos tener una visión de 20-40 20-50 a una visión de 20-25 y después tenga un rechazo un golpe o algo entonces creo que es importante compartir esto nada más que con el tiempo Guillermo si me permitís con el tiempo los laminares que al principio no tienen buena visión van mejorando la remodelación del tejido colágeno y de la entrecara sigue mejorando con los años y esos pacientes terminan con muy buenas superficies con muy buenas entrecaras y con abudezas visuales que siguen mejorando con su endotelio propio es indiscutido así te quedan 80 micras yo un pequeño tip que quiero sumar es que como decía Guille a Mesco recién cuando nosotros inyectamos la primera vez y tenemos un enfisema y que no se nos formó la burbuja lo que nosotros hacemos es con el 15 grados tratamos de ir por otro lado hacer un poquito más profundo o hacer otro túnel y ahí volvemos a inyectar todas las veces que sea necesario vos me preguntás cuántas veces intento todas las que sean necesarias o perforo y tengo que convertir pero bueno no me rindo hasta que no tenga que convertirla pero siempre siendo un poquito más profundo con la pequeña disección que nosotros hacemos con el 15 grados no entrando en el mismo túnel obviamente Cristiano una vez creo que hice 14 intentos con respecto a lo que tú dices 14 intentos y uno dice voy a abandonar convierto convierto y en el número 14 pum Big Bob el tipo 1 lo que le pasó no sé si fue Martín o no me acuerdo quien mostró recién un video que descubrió que la burbuja estaba después de haber hecho una disección arriba de la burbuja bueno vamos a continuar para no atrasarnos Guille querés compartir tu publicación tu presentación con el doctor Guillermo Amezcua que es el jefe de superficie ocular en el Vascon Palmer en Miami Guille ha estado ya con nosotros en varios webinars gracias Cristiano como aquí y bueno ya es parte del grupo estamos en Córdoba la verdad es un gusto que esté con nosotros Guillermo puedes empezar Cristiano ya estoy compartiendo vean algo de Kpro si ok no más quiero aprovechar 5 segundos para toda la gente que está aquí reunida es gente que de verdad hace y le gusta la cornea y el sábado pasado tuvimos un buen webinar de Kpro este sábado tenemos la la segunda parte y están todos invitados este yo les paso con mucho gusto el link y y pueden obtener el link en la página de Kpro.org déjenme voy a empezar voy a empezar un video creo que ya cubrimos perdón este no es ya cubrimos todas las no voy a presentar la la técnica en en sí porque ya la no no ok lo están viendo ahí esta es una paciente una paciente femenina que tuvo una cantameva bilateral este al mismo tiempo este que la tratamos con con tratamiento no veo nada perdóname no está la no se está no se está viendo la presentación se quedó frisada ahí me escuchan ahí sí ahí se ve perfecto ok esta es una paciente femenina que les quiero compartir que tuvo una cantameva bilateral por lente de contacto los dos ojos al mismo tiempo este que la tratamos con terapia médica convencional y utilizamos este en un ojo la terapia fotodinámica en el otro no este y se terminó con con un DALC en los dos ojos voy a presentar el DALC del del ojo izquierdo esto fue este ha sido el trabajo de dos tres años casi dos tres años con esta paciente vemos que por fin se esas cicatrices son por las biopsias que se hicieron este es el ojo derecho yo te quiero comentar sobre esos vasos y post DALC el ojo derecho hice un DALC que no no obtuve la BIT bobo este hice una una disección manual este es el ojo izquierdo la verdad que la cicatrización fue mejorando 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 la teníamos con lentes este de contacto esclerales pero no estaba contento en su visión ella se dedica a la industria de la cosmética el pelo y eso y pinta uñas etcétera entonces necesitaba buena visión estoy utilizando la aguja en este caso es de 27 este he tratado 27 30 y generalmente uso la de 27 he tratado las cánulas de fogla he tratado todo tipo de cánulas y la verdad que me voy con la me voy con la aguja quiero presentar una complicación una complicación este que tuvimos con ella este me voy a por interés me voy a pasar un poco más acá adelante estamos este cortando y separando los pétalos creo que se fijen en esta parte no sé si es aquí más o menos por esta parte de aquí va a haber una creo yo que después de que vi en la cirugía no me di cuenta pero después de que vi el video este creo que hubo una micro una micro perforación este vamos a ver si lo podemos estas son las tijeras de Fogla esas sí las utilizo ahí vieron no sé si voy a regresar ahí hay una pequeña cantidad de fluido no sé ustedes que yo generalmente mi cirugía de trasplante más común es endotelial hago por lo menos cuatro a la semana haré uno al mes yo creo ustedes probablemente tienen más experiencia pero ahí cuando salió ese fluido que se vio por este lado pero pienso yo que puede haber habido puede haber habido una las burbujas se comportaron bien aquí me van a matar ustedes por quitar el endotelio pero no puedo legalmente no puedo ofrecérselo a otro paciente y yo suturo con suturas continuas apretadas a estos pacientes dejamos una burbuja y en el postoperatorio uno vemos que tiene una doble cámara después por eso me regresé a ver el video y el paciente lo llevamos a nuestra sala de LASIC que está en el piso de córnea se le inyectó una burbuja se le dejó ahí por media hora una hora y podemos ver que este es el ojo izquierdo este es el ojo que sí tuvimos la disección con el big bubble una visión muy buena después de una cantameva y el otro ojo el otro ojo que fue una trepanación manual que fue el ojo más severo de la cantameva tenía todavía una pequeña una cicatrización muy profunda también vasos fantasma que ha ido mejorando con el tiempo ella utiliza un lente de contacto aquí y en el otro ojo no utiliza lente de contacto y con los dos logra una visión de 20-25 sin el lente de contacto y había alrededor de 20-60 entonces nomás quería mostrar la doble cámara que se resolvió fácilmente con una burbuja en el posoperatorio del día 1 y que con ese manejo se pudo obtener un resultado favorable bueno muy buena la presentación Guille vamos a pasar al próximo disertante Fede ya puedes compartir el doctor Federico Cremona es el jefe del servicio de de Buenos Aires ya todo el mundo lo conoce Fede es un excelente cirujano que la está ya en las dos ediciones anteriores de Obstelmo Córdoba ya es parte del grupo de Obstelmo Córdoba es un reconocido cirujano de córnea a nivel nacional e internacional así que un gusto que estés con nosotros Fede ya podés compartir si querés ¿escuchá Fede? hola Fede ¿me escuchas? sacate el mute ya está ahí estoy déjeme tiempo che estás dormido escuchan ahí no, no estoy dormido estoy perfecto perfecto Fede perfecto bueno yo les voy a traer algo que no lo van a ver seguido porque ya dijeron todos les voy a mostrar tres casos de pacientes con ojos claros para estas latitudes es diferente ¿está? fui cambiando la presentación para mostrar algo distinto de lo que solemos hacer todos y veo que es bueno tener coincidencias y hacer casi todos los mismos ahí está bueno primer caso si yo hago una trepanación yo uso los trepanos el el de Moria también en el hospital uso el de Jefur Barron prácticamente sin filo entonces es difícil saber a cuánto está trepanando pero cuando uno tiene el JANA uno lo puede setear y hacer una trepanación lo más profundo que uno puede tratando de evitar perforar entonces en este caso ya bien lo dijeron hacemos ya estoy en la en la del desteche y voy a mostrar algo que por ahí uno dice que no se debe hacer pero que se puede hacer entonces hicimos la queratectomía y ahora vamos a hacer la burbuja van a ver cómo se hace ese domo y uno lo siente se da cuenta ven ahí se infló y la burbuja me quedó un poquito chiquita entonces después en vez que arrancar desde ahí la extendí la verdad que esto no se lo recomiendo que lo hagan al toque pero que bueno si después cuando tienen práctica lo hagan coloco una burbujita me doy cuenta que está ya sabía que estaba para los fines prácticos para que vean cuando uno hace el desteche como esa burbuja que está periférica que anda por ahí se va para el centro en el desteche uno tiene que ser un poquito hacerlo bien y hacerlo un poquito más grande para que te entre el instrumental que te gusta uno de los instrumentales que me gusta es esta tijerita que es roma que es como si fuera el 90 que te permite ir para atrás y para adelante y después con tijeritas romas ir a la periferia soy muy obse con la periferia no he visto crecimientos epiteliales hace poquito nos pasó uno en el hospital pero prácticamente no he visto yo supongo porque somos muy obsesivos con la periferia yo creo que esta técnica está buenísima de hacer pero el gran problema es como uno sutura sigue siendo el gran inconveniente porque uno le deja el endotelio está todo perfecto pero si después uno no sutura del todo bien vas a tener esos atismatismos posqueratoplastia que es lo que le falta para poder hacer una técnica perfecta vamos a otro caso ¿sí? otro otro ojito claro entonces lo mismo ahí está el trépano que yo suelo usar hago 8 milímetros no hago siempre de rutina para sentesis si hago lo mostró Nico Charles entro con una 30G doblada para no ir de punta hacia digamos hacia el endotelio entonces es como que le sigo la angulación y hay veces que no va a pasar esto no sale no sale se puede ver el anillito de Fleischer que uno dice bueno por lo menos agarré todo el queratocono y después hacer la queratectomía como mostraban todos confirmás que era un cono confirmo que era un cono exactamente Nico entonces acá lo que estamos viendo es hacer esa queratectomía que uno no tiene que ser al principio cuando empiezan los chicos van muy despacito ahí uno puede ser bastante bastante rápido pero ven acá cuando uno lo trata hacer es ser un diamante nuevo y uno no no le da con ganas tampoco hay que ser bruto pero no le da con ganas lo hace muy chiquito pierde el plano porque te perforó tenés una micro perforación que después no la podés encontrar ahora ¿qué hay que hacer en esos casos? hay que seguir hay que seguir armando los pétalos por más que vos veas las espículas de colaje que están pegadas y solito como me paso acá se te va a armar el plano que vos ya habías creado después entro con una espatulita y voy periférico me paso de donde yo trepaneo o mejor dicho de donde estaba la burbuja ¿sí? me paso un poquito y una vez que me pasé y me puse por debajo del borde de la trepanación ahí empiezo ¿sí? con las tijeras a cortar todo el resto de tejido y como les decía antes en eso ¿qué pasa? ya lo tengo por arriba del plano y nunca voy a dejarle todas esas rebarbas que la verdad que no están buenas me guardo el endotelio si lo pude sacar para hacer un dimec y después lo suturo los primeros 3-4 puntos si yo tengo perdón los primeros 4 puntos por ahí los cambio pongo la paracentesis en un lugar donde la pueda atrapar con un mismo punto también para cerrarla después entonces los dos primeros son de anclaje no me interesan si están bien dados porque después lo voy a cambiar para que me quede un atismatismo a favor de la regla entonces cuando yo tengo todo ese enfisema periférico trato de darlos un poquito más tenso de lo habitual para que como ese yo sé que tiene aire cuando se vaya ese aire se me pueden llegar a aflojar algunos puntos y no es lo mismo ir después y suturarlo y el último casito ya los dejo es otro más este es una degeneración pelucia uno lo puede descentrar un poquitito y después extenderla un poco la trepanación entonces no trepanen primero el tejido ni siquiera con el endotelio sino que guárdenselo para después porque después pueden extender por ahí arrancaron con 1,850 si quisieron agarrar más tejido entonces fíjense cómo se forma la burbuja y cómo se ve que es una degeneración pelucia cuando inyecten aire que no sea un bombazo no tiene que ser un bombazo puede ser sostenido y el aire va avanzando tranquilamente porque ya nos ha pasado de escuchar los famosos chasquibun que se te explote la misma de cemento y después como les decía una vez que uno encuentra el plano va despacito lo va llevando bien lo repitieron las paracentesis cuando ustedes lo ven tenso hacerla en forma vertical para evitar que haya una burbuja por ahí abajo y pincharla hacerla en forma vertical y después también cerrarlo a lo último de todo ¿por qué les digo esto? muchas veces se va a pasar aire o por ahí ustedes utilizaron aire para que quede en cámara anterior ese aire si queda si es mucho el aire que queda puede producir un bloqueo entonces guárdense esa paracentesis también para sacar el aire o sea no la sellen de entrada y acá como les decía antes ahí lo extendí un poquitito y después se sutura a mí me gustan puntos interruptos no creo que los que hacen surche sea malo hacer el surche a gusto de cada uno mientras que puedan suturar de la manera más conveniente y que más les guste así que en sutura yo no veo diferencias y así es como queda después tinción lo hago sí en forma didáctica y yo lo que veo yo empecé a hacerlo después de una clase que fue de Néstor al Clínicas yo lo que veo es que cada uno de las generaciones de chicos que se van entrenando después de lo que tú ves la curva que tienen es muchísimo más rápida que la mía incluso de los que me siguieron a mí cada vez al aprender más fácil y con cirujanos experimentados o viendo a cirujanos que han hecho mucho pueden sacar los tips rápidos y con eso tener una curva que no sea por ahí tan empinada muchas gracias a todos bueno espectacular Fede me gustó mucho el tip eso de suturar la paracentesis me gustó mucho no lo había visto nunca la verdad que lo voy a empezar a hacer está muy bueno bueno el próximo disertante es el doctor Luis Real espera que tengo que salir yo a ver dale Luis es director de Real Vision en Guayaquil en Ecuador hizo su especialización en oftalmología en el Instituto Barracker de Bogotá en Colombia y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Osteomología así que es un gusto tenerte con nosotros acá Luis ya podés compartir tu presentación listo compartida ¿me escuchan bien? perfecto bueno primero gracias Tiziano por la invitación segundo para mí es un honor de verdad estar con tantos maestros de la acornia precisamente cuando cuando me invitaron yo pensaba ¿saben? yo pensaba ¿qué puedo decir para poder aportar valor al lado de todos estos genios de la acornia a los cuales admiro a todos? entonces pero después seguí pensando y sí que puedo aportar valor sin duda puedo aportar valor porque no sé si todos lo saben si algunos tienen amigos en Ecuador la situación de las acornias en mi país en mi país entero es terrible el banco de acornias funciona de una forma que no es adecuada y la cantidad de acornias que nosotros podemos recibir aquí es insuficiente es decir nuestro acceso a las acornias donantes es muy mala ¿eso qué quiere decir? como bien decía Martín la curva de aprendizaje es muy alta es muy 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 alta para uno empezar la DALC y pues estaban por ejemplo el profesor Suster conversaba de que tienen un 70% de formación de burbuja pero yo estoy seguro de que al principio no era así cuando a mí me tocó empezar cuando a mí me tocó empezar yo me rompí la cabeza pensando cómo yo puedo sin tanto acceso a acornias aplanar la curva y entonces en ese momento es que yo me puse a estudiar todas las técnicas de muchos cirujanos alrededor del mundo y llegué a una técnica que no es mía sino que es un pedacito copiada de todos y de hecho en este panel todos han mencionado estas técnicas pero estas técnicas me han permitido a mí en mis manos aplanar la curva de aprendizaje que en estos casos es muy alta y voy a ir entonces directo a los tips que yo seguí para yo poder tener un porcentaje de éxitos mayor y repito esto no es porque yo sea un experto de hecho de todo el grupo que estamos aquí yo estoy seguro que soy el que menos tiempo tiene haciendo DALC y el que menos casos tiene pero debido al problema que hay en mi país eso me llevó a mí a pensar en no dejarme derrotar y todo problema es una oportunidad para hacernos mejores entonces este problema que yo tengo en mi país es algo que nos da la oportunidad para hacernos mejores y esta es la experiencia que yo les voy a transmitir ahorita voy a hacer el video ¿cuál es el primer tip? voy a ir de uno de los tips yo primero hago debulking es decir quito la primera capa de la córnea ¿por qué? aquí voy a parar esto me obliga a mí a ir profundo porque para mí en mi opinión personal el éxito de la keratoplastia la melar profunda con Big Bubble es la profundidad al yo quitar la capa anterior de la córnea que veo que algunos lo hacen y algunos no esto me obliga a mí a irme profundo el miedo es algo muy poderoso en los cirujanos y queremos proteger a nuestro paciente y eso nos hace inconscientemente irnos muy arriba entonces yo me obligo a ir más abajo para poder tener una mayor cantidad de éxito el siguiente tip es yo hago igual que que muchos compañeros de aquí la paracentesis la hago antes pero yo no solo hago la paracentesis e inyecto la pequeña burbuja para que me dé una marca de si he hecho la gran burbuja o no sino que yo hago el ojo muy hipotono muy hipotono esto va a ser controvertido estoy seguro que unos lo apoyan o no pero en mis manos yo entro muy seguro con mi cánula y el ojo al estar hipotono es como un globo que está muy inflado si tú ese globo muy inflado medio lo tocas se perfora pero si tú a un globo está poco inflado está un poco aguado tú puedes manipularlo y cede la fuerza no te hace contrapresión y por eso como pueden ver aquí miren como yo libero presión de la paracentesis y luego por supuesto inyecto las burbujas en la cámara anterior luego utilizando esta esta pinza de Pollack me agarro del poco estroma que tengo y voy adentro y este es el tercer tip miren como hay un salto cuando voy ingresando la cánula fíjense ahí no sé si lo vieron lo voy a regresar un poquito para que lo vean fíjense ahí va a haber un salto miren ahí voy entrando fíjense yo tengo una una ahí saltó porque cuando yo llego a las a las partes más profundas del estroma las capas están mucho menos adheridas y esto hace que la cánula se vaya se deslice porque hay menos fuerza contraria de las lamelas de la córnea tercer tip y aquí voy a ir otra vez a regresar porque estos son los cuarto tip estos son esos son muy importantes quiero que se fijen en la sombra que hay entre la punta de la cánula de fogla que yo uso y la sombra que me da la burbuja de aire que tengo adentro de la cámara anterior cuando yo estoy lejos cuando yo estoy lejos de la décima la sombra que hay entre la punta de la cánula y ese arco esa sombra ese reflejo es un reflejo que se forma con la burbuja de la cámara anterior es más grande pero cuando yo me voy acercando a los niveles más profundos pre-dua esa sombra se hace mucho más pequeña al punto de ya no haber distancia entre la punta de la cánula y el reflejo una vez que yo ya estoy seguro que estoy en partes profundas procedo a hacer mi gran burbuja por supuesto aquí hay que decir la verdad no hay 100% no hay 92% de formación de burbujas pero esto me ha permitido a mí y esto es el valor que yo quiero tratar de agregar a los cirujanos jóvenes como yo que es esto me ha permitido a mí hacer la curva de aprendizaje mucho más plana y llegar a valores reales del 60-70% pero más precozmente con pocos casos luego utilizo esta cánula trifacética y aquí yo me voy como tiziano solo a 6 milímetros porque en la periferia es donde más se puede perforar entonces en el inicio de esta curva de aprendizaje yo sí soy de la escuela de tiziano y recomendaría quedarse en los 6 milímetros una vez que tú abres si tú quieres y un poco con un poco de más experiencia con un disector adecuado muy romo como el que ustedes ven pueden tratar de llegar a la periferia luego de eso es como el resto de la técnica de todos no voy a andar más en este asunto aquí lo estoy sobando porque estoy tratando de que salga todo el viscoelástico que eso es algo que les quiero preguntar cómo hacen porque si se queda viscoelástico en la entrecara eso no es bueno y luego se sutura yo terminé aquí porque no hay ya la técnica está más que repasada por todos nosotros y voy a dejar de compartir pantalla y agradecerles permitir estar con todos ustedes muchas gracias excelente presentación Luis y excelente tus videos ahí antes de comenzar el webinar ¿cómo habías hecho la grabación de tus videos? porque la verdad que están espectaculares si nos tiras algunos tips sí bueno este caso a ver no todos los videos me salen con esta calidad porque este es hecho con el Ingenuity y el Ingenuity no es que yo lo tengo en mi propio quirófano esta cirugía en particular fue hecha en el quirófano de un colega que fui a hacer la cirugía allá y tenía el Ingenuity entonces me permitió hacer esta grabación maravillosa no tengo relación comercial con ninguna casa así que no es propaganda para nadie pero es con el Ingenuity ahora hay muchas cámaras de buena calidad muy baratas para poder hacer grabaciones buenas ¿qué es lo que yo uso en mi para mis propias grabaciones en mi centro? yo uso el sistema de TTI Medical que te cuesta cuatro o cinco veces menos que el que te vende la propia Size o la propia Leica y ahí le puedes adaptar una cámara super HD sin ningún problema que son muy económicas ese sistema me puede costar unos dos mil dólares si se lo pido a la casa comercial me cuesta veinte bien ahora Germán va a hacer las preguntas Germán Bianchi y bueno básicamente ¿cómo resuelven las perforaciones que te hacen dudar cuando tenés que pasar o no pasar a un penetrante Federico? yo por suerte en verdad las están solucionando estoy en un hospital escuela y se producen algunas por suerte los chicos hacen cada vez menos y las están resolviendo ellos si es periférico poner aire y chequear que no sea super grande siempre tener como objetivo tratar de dejar ese endotelio no tenerle miedo a la como se dice a la doble cámara porque si no ahí uno dice bueno le saco todo total tengo una córnea buena yo prefiero que vayan que apuesten a que si le quedó el endotelio le quede por ahí una doble cámara que va a resolver si la perforación es chica entonces ¿qué haría? entras por la paracentesis por eso siempre es bueno a pesar de que yo mismo le dije que hay veces que no las hago la paracentesis siempre es bueno tener una paracentesis ¿por qué? porque si llegaste a perforar ya la tenés hecha y no es lo mismo que hacer una paracentesis cuando está hipotónico que cuando está tónico entonces me contradigo a mí mismo pero siempre es bueno eso entonces pones aire y chequeas si el aire se mantiene seguís para adelante si te quedó un poquito de estroma lo dejas para el final eso que la vaya tapando ¿sí? tenerlo hipotónico y seguir para adelante o sea por suerte son muy pocas las complicaciones que yo estoy viendo cuando le salen las los big bubbles sí una cosa Germán una cosa es no no darle al paciente inhibidores de la migrasa carbónica cuando le des una pseudo cámara porque lo que querés es que ese endotelio achique la pseudo cámara y puede interferir eso lo hablé con Néstor hace muchos años alguna vez y desde entonces incluye la función del endotelio exacto si vos querés que el endotelio te achique la cámara al día siguiente vas a tener una pseudo cámara si no lo resolviste en el momento y puede durar varios días no pasa nada y lo que hay que tener perdón Néstor lo que hay que tener cuidado también con el tamaño de burbuja que uno le va a dejar tratando de evitar esa pseudo cámara porque uno dice no, no para que no me quede esa pseudo cámara le pongo un bombazo de aire y que se vaya todo lleno de aire tenés mucho cuidado porque por un lado la evitas ahí y por otro lado se te puede producir un bloqueo ya que ni siquiera tenés un IP entonces hay que tener cuidado por lo general por lo que yo vi corríjame los que más hicieron el que donde suceden es por lo general superior obviamente por la manualidad que tenemos cuando vamos para abajo si estamos operando de hora 12 le es más sencillo al cirujano tiene más amplitud cuando van para arriba y están cortando para arriba se les complica por ahí hacer el pellizco por eso siempre es bueno pasar ¿y sus perforaciones han sido periféricas o centrales? ¿qué experiencias tienen? de todas tú de todas de todas ah bueno sí tiene un poco de razón lo que dice Fede incluso a veces si no estás prestando atención hiciste una Big Bubble podés perforar al poner el punto más incómodo según el ojo el punto más incómodo en la maniobra del paso del punto si vas muy profundo pero bueno si son pequeñas y podés reformar con aire terminás la cirugía le sacás un poco de aire para que no te haga un bloqueo en la primera noche y se resuelven incluso se resuelven solas sí ¿alguien tiene experiencia en corneas de ejemplo el endotelio en este tipo de pacientes hay un grupo en Sorocaba que tiene una serie muy grande comparando córneas con endotelio y córneas sin endotelio y los resultados son muy muy similares ellos dejan el endotelio porque si llegan a tener una doble cámara sacan el endotelio del paciente y ya tienen otro endotelio ¿alguien está haciendo esto o todos extraen el endotelio? Cristiano hace cuando empecé hace bastante yo perforaba y perforaba perforaba bastante y siempre tenía una décima por ahí dando vuelta y la ponía de parche sobre el agujerito ¿ok? pero con la curva de la verdad que no lo publiqué nunca eso la tenía y la ponía de parche y me quedaban bien no tenían pseudo cámara pero en realidad el tema de la pseudo cámara tenés que dividir si se perforó un adicor tipo 1 tipo 2 o es una manual sin big bubble si es una tipo 1 y perforaste colocándole aire y colocando al paciente en la posición para que el aire media cámara de aire bloquee el pasaje es suficiente generalmente ya está si la perforaste temporal lo ponés sobre el otro hombro y ya está el aire bloquee y generalmente no pasa nada si es una tipo 2 ya es otra cosa es otro tipo de mercadería porque la décima se te abre sola y son muy grandes y son generalmente se enrolla yo hice una revisión de pre-dua de mis cirugías y la mayor parte de complicaciones eran el adicuado tipo 2 entonces que hago ahora con las tipo 2 no las destecho o sea las destecho en un puntito pero no voy a buscar el plano de la bésame la dejo manual sigo manual y las lamelales manuales no hay que ir a buscar el agujero porque un agujero es un agujero entonces no hay que ir hay que ir a buscar profundidad pero no el agujero la zona del agujero es la última que tenés que hacer manualmente y casi el 99% de los trasplantes que hago lamelales quedan como lamelales ok correcto perfecto bueno Germán alguna otra pregunta que tengas para los insertantes si algún tratamiento especial en los pacientes que son pseudofáquicos o los pacientes que son biterectomizados que le han hecho algún DALC tienen experiencia de ese tipo de casos no no lo hagas muy cercano a la fecha de la cirugía si no vas a perforar en el sitio de la incisión eso seguro creo que es importante sujetar el ojo con cualquier anillo ya sea pireringa o magnil en ese tipo de pacientes creo que es fundamental sujetarse el ojo yo soy de la escuela antigua que yo personalmente me sujeto el ojo en todos mis trasplantes 100% a mi me gusta tener el ojo sujetado tranquilo los puntos más tranquilos pero sobre todo en los sedufáquicos viterectomizados para evitar los colapsos es fundamental eso en el youtube en el canal mío la última cirugía que hice el año pasado era un paciente que tenía una faco previa cuando se formó una vico tipo 1 se abrió por la incisión de la faco bueno está sin editar si la quieren ver se van a divertir mucho seguro seguramente cómo manejan los neovasos y si tienes por ejemplo una úlcera que cicatrizó y tiene algo de vasos profundos y haces tu disección y tienes un poquito de sangrado y pones suturas en el postoperatorio los 2-3 meses ves que generalmente quieren seguir el plano de la interfase que causan ustedes esteroides cauterizan argon laser nosotros personalmente lo que usamos son esteroides creemos que todo lo que se le hagan los vasos sanguíneos por la antangiogénesis que le haces van a volver en la córnea no en el vaso digamos básicamente nosotros lo manejamos con esteroides no hacemos no te escuché Fede no no en qué caso lo decidiste por ejemplo en pacientes que tuvieron alguna úlcera por ejemplo una cantameva o un hongo que quedaron con una cicatriz y tienen un área de neovascularización muy común por ejemplo las nicobacterias que fueron perfecto cuando los vasos recurren les gusta irse por la interfase porque muchas veces lo que sucede que es más típico que eso eso es cuando como en tu caso y ahí el manejo de la vascularización iba a ser difícil siempre va a estar ese estímulo que los vasos van a querer ir pero diferente es cuando vos decís existe el rechazo uno habla mucho que con esto disminuye mucho el rechazo es real pero no quiere decir que uno le tenga que sacar los corticoides al toque o sea hay que dejarlo está probado que hay que dejarlos en el tiempo uno dice bueno se los saco a los tres meses qué sentido tiene y no hay que dejarlo eso lo publicó creo que Price o la mujer que hay que dejarlo como seis meses alrededor de con corticoides porque si no puede venirse el rechazo y esos rechazos a veces pueden ser por que haya quedado algún endotilo algún remanente que haya quedado algo en la entrecara entonces cuando tenés eso es muy difícil de sacarlo y en tu caso también va a ser muy difícil de sacarlo ¿en los DALC suspenden el corticoide al cuánto tiempo o lo dejan de por vida? ¿quién suspende? yo suspendo de por vida no pero tampoco sacarlo muy temprano yo lo dejo un año un año sí también un año hay gente que dice que es el cajante pero yo lo dejo un año con respecto a los dos vasos yo he intentado hacer ARGON y volví a hacer ARGON y el día siguiente están hermosos y la semana volvieron yo lo que hago en estos casos lo trato como si fuera un pre-rechazo o sea yo ya estoy imaginando que esos vasos van a llegar a inmunidad y van a ser un rechazo entonces lo medico al paciente con corticoides también muchas veces bi-oral primero le aumento digamos la dosis de corticoides en gotas después si veo que no anda le pongo bi-oral y también le hago subconjuntival de antiangiogénicos bien perfecto aquí preguntan en el chat que si tienen experiencia con abastin subconjuntival en general con antiangiogénicos cuando yo he puesto subconjuntival no me ha funcionado he tenido muy buenos resultados con intraestromal como que si estuviera hidratando una incisión de faco lo inyecto en el estroma hidrato el estroma y ahí me ha funcionado bastante bien ahí está preguntando perdón ahí está preguntando el doctor le dice si tenemos algún paciente con antecedente de ameba si se juegan al DALC de rutina o con qué margen o sea qué margen le damos de tiempo un año que el otro día presentó un caso espectacular de una ameba que le había puesto un recubrimiento y después hizo un DALC un video espectacular no sé si está ahí conectado ¿no es bien? Pele ahí te activé el micrófono Pele presentó Nico de entrada un caso de ameba y después a Mezcua presentó otro de ameba con DALC y a Schuster le vi también y es interesantísimo ¿no? porque si hay quistes profundos sobre el DALC va a volver el penetrante tendría más seguridad pero debe haber un margen de quiesencia ahí que yo no cada cual ve la oftalmología del lugar que le toca o sea yo estoy preocupado por la infección y ustedes por el rechazo y en el medio debe estar la verdad por ahí hay un margen de tiempo que decís si en un año no tiene signo de actividad listo dale con DALC y va a andar todo mucho mejor o por ahí son seis meses y desde cuándo un año de quiesencia desde un año de tratamiento suspendido ¿cuál sería el margen? en hongos tengo más experiencia pero tirarle DALC a ameba vi el caso de Nico el caso de Amescu de recién y estamos escribiendo los libros que van a salir en unos años seguro porque por teoría estaría no debería hacerse por teoría pero bueno la realidad desafía desafía la teoría ¿no? ¿y en hongo cuánto esperarías en hongo? en hongo es el que me sopapeó y se cansó de sopapearme Héctor porque le decían no le hagas un DALC y el tipo me las mataba con DALC y andaban bien entonces le digo bueno listo está bien me ganaste flaco la verdad tenés razón anda bien no te digo más nada pero tampoco yo era muy talibán en eso sacato a la córnea porque puede haber cepas profundas hasta que un día me dijo no es solamente la infección el ojo porque después se la rechaza la córnea pero lo que me dejan pensando ustedes con el tema del DALC es supongamos que vuelva y nosotros creo que nos parecemos más a Luis Real no tenemos tantas córneas pero si viviésemos en el mundo ideal y bueno si volvió el DALC no veo que impida una penetrante a posterior y que era lo que hubiese querido hacer en primera instancia no es que te cierra la puerta para otra así que ahí estoy confundido en este momento no es el mejor momento para que dé ideas claras pero si me genera mucho interés lo que están mostrando igual se te entiende Fernando creo que el punto que pones es bueno pero yo o sea por eso enfaticé que fue un trabajo de dos años o tres y tres años con esta paciente porque hay que llevársela despacio y hay que curarla y hay que hay que irnos bien bien despacio una vez que la paciente trató por meses los dentes de contacto de rígidos de los clerales etcétera pero creo que es importante tratar el DALC porque un ojo con acantameva es un ojo que ya es un ojo de alto riesgo o sea ese ojo estuvo tan inflamado que una penetrante tiene un alto riesgo de rechazo y creo que hay que tratar un DALC o sea yo creo que es importante lo dejás quieto lo mirás mira claro en esa podemos laburar en conjunto que vos hagas tu laburo que nosotros te acompañemos y después nosotros entramos y tratamos de hacerlo mejor por el paciente por eso yo comparto con vos yo apago el incendio va lo apagás vos apagamos el incendio y una vez que estamos como para hacerlo intentamos hacer un DALC pero o sea no lo haría por ejemplo yo no iría de una en caliente a hacerlo que el ojo se calme como decía dice se calma todo Fede bien puedes mencionar el trabajo nosotros con Pele Pele siempre indicaba los recubrimientos en el pijón se está cortando hola yo quería decir que nosotros en el hospital Santa Lucía hacemos mucho recubrimiento porque a Pele le gusta mucho el recubrimiento ¿alguien tiene experiencia en DALC post recubrimiento conjuntival? yo tengo varios casos y específicamente en Acantameba según la técnica del trabajo claro que publicó hace muchísimos años de la queratectomía con recubrimiento en forma simultánea para las Acantamebas y es totalmente efectiva yo tengo varios pacientes tratados así y a varios les hice DALC después y a algún par les hice la SIC después del DALC después del recubrimiento la semana pasada lo mostré en un webinar es muy efectivo el recubrimiento siempre y cuando le hagas un de Valking del tejido infectado bueno por eso yo este martes operé una que Fer está también ahí en contacto que pobre es uno de los casos de parásitos más graves con Acantameba que le tuvimos que hacer porque estaba en una inminencia de perforación así todo busqué un plano y ya lo hice con un trépano que eso sí se lo oí a Nico y ya se lo copié o sea que es hacerlo y dejarlo preparado entonces como que yo tengo un pozo tapado con recubrimiento que después como yo vi pediculado lo saco y después ya tengo casi el plano medio armado como para intentar hacerle un DALC exacto tenés la zona preparada después de ahí a que te salga ojalá Dios quiera ojalá que no sea fredurosado mucho pero volviendo a la pregunta de Fer yo espero que se se enfríe todo es más le digo te estoy haciendo el recubrimiento y andás a ver cuándo te hago el trasplante o sea no le digo en 2-3 meses te hago un trasplante si el ojo está bien vemos cuándo te hacemos el trasplante si yo creo que como para resumirlo bueno la técnica que describió el padre de Fede Gustavo Cremona era en caso digamos que no se pueda encontrar hacer la queratectomía para los que están viendo por ahí hacer la la trepanación y hacer una queratectomía tratando de sacar la mayor cantidad de trofosoitos de infección posible y ponerle el recubrimiento una vez que ese recubrimiento llegó vasos y curó hacer digamos ya a otra etapa que es lo que vi el otro día que hizo Nico espectacular sacar ese recubrimiento y antes digamos era directamente hacerle un ya le curaste estabas chocho hacerle una penetrante y poner una córnea nueva pero ellos fueron un paso superior que es hacerle un DALC a esa córnea destruida que le curaste una infección muy grave hacerle un DALC así que la verdad que es maravilloso digamos esa técnica y poder hacerlo y la habilidad para hacer eso la verdad que es espectacular nos quedamos con un año de quiesencia entonces aquí una pregunta que aquí preguntan si se afloja una sutura ponte a los dos meses la sacan o la vuelven a poner la sacan y la vuelven a poner o la dejan a los no depende no si es a los dos meses ¿qué tiempo deja las suturas? depende como viene si yo tengo si vos me decís a las 24 horas eso es lo que yo te decía del enfisema a veces sucede y bastante bastante frecuente si eso no lo tienen en claro que cuando se le va todo ese aire que tiene quedan flojas los que más trasplantes tienen no tanto pero los que están en la curva sucede si es inmediatamente después a las 24 horas 48 a la semana y sí porque si no te va a quedar una boca abierta ahora si vos me decís a los dos meses y viene bien con el atismatismo o sea que vos ya más o menos lo tenés dominado no depende como esté porque la sutura no es la misma de que cuando tenés los dos tejidos ahí abiertos no te termina quedando igual ahora si vos ves que es un atismatismo en contra de la regla y te va a quedar cualquier cosa después sí obviamente que sí me ha pasado de que se soltó el surjet porque no sé porque no habré hecho bien el nudo a las dos semanas como yo hago siempre salgo los vascularizados ocho puntos separados en surjet antitorque y la verdad que pensaba uy dos semanas lo tengo que resuturar no con ocho puntos se bancó perfectamente bien hasta los seis meses que después le saqué el resto así que lo que pasa es que hay que pensar diferente el ojo está técnicamente cerrado ok no es un penetrante no va a tener seis del nunca ¿de acuerdo? así que no hay que salir corriendo como en un penetrante exacto es un flap un poquito más grueso Néstor un poquito acá hay algo interesante yo estoy leyendo el chat Carlos Blanco dice que el problema con el DAL es que en caso de un rechazo si no consulta a tiempo se opacifica y vasculariza la entrecada y queda opaca así se revienta el injerto se revierta el rechazo se pone después la verdad que puede suceder eso ¿sí? es poco es poco frecuente ahí va pero cuando sucede eso quiere decir o que puede haber quedado estroma ¿sí? entonces es el estroma el que está produciendo el estroma propio del paciente no del donante porque esto se mete en la entrecara entonces por ahí está apuntando a los vasos de ahí entonces ojo que por ahí quedó y podés levantar el trasplante limpias esa entrecara y si el trasplante estaba transparente lo podés volver a poner yo lo hice y la verdad que me quedó me quedó muy bien era un DAL que tenía más o menos más de 16 años o sea no era una gran burbuja era un DAL y con eso lo levanté y era muy lindo lástima que no lo pude grabar era todo el vaso se metía dentro del estroma del paciente entonces me metí fui disecando un poquito más profundo más profundo más profundo y llegué al plano donde estaba la de CEMET y ahí el vaso desapareció corría justo en el estroma tengo dos videos tengo dos videos en youtube sin editar de Redalk porque el paciente uno el paciente tuvo un brote psicótico y no fue más al oftalmólogo y cuando vino a verme ya pasó un año y medio y estaba todo vascularizado y la otra quedó embarazada a los tres meses del trasplante y suspendió todo porque el obstante dejó suspender todo y los dos se vascularizaron el estroma y después le tuve que levantar el botón pero es muy lindo y muy fácil levantar el botón y la DUA no se vasculariza ok la DUA no se vasculariza generalmente entonces vos levantás el botón ese le pones un botón nuevo y la verdad que andan bárbaros así que Redalk no es una complicación hacer realmente Néstor sin editar quizás tampoco así como no se vasculariza la DUA quizás tampoco entre en los quistes de la cantameva la DUA no sé me permito dudar tenemos a Fernando que nos está mostrando su frente y no sé lo escucho lo escucho le estoy contestando a Hernán Osorio que mandó un paper que aún en caliente Dalk versus penetrante es un paper de Singapur con 13 casos reportan 88% de éxito con queratoplastias en caliente con el bicho vivo bueno está bien las deben haber tenido en esos 13 casos creo que si lo hubiesen hecho en 500 casos no hubiesen tenido ese éxito pero dio a favor del Dalk diferencia no estadísticamente significativa metiendo Dalk entonces le estaba contestando que no le creo que no le creo al paper y le agradezco a Hernán que me haya tirado la información yo tampoco la gran diferencia digamos que creo que lo que hacemos nosotros y estamos de acuerdo es acerca del recubrimiento ahí en ese estudio es directamente hacerle un Dalk o sea ponerle una crónica nueva nosotros estamos haciendo el paso intermedio que es ponerle el recubrimiento para que se cure y después en un segundo tiempo recién hacer el Dalk creo que en eso estamos todos de acuerdo que es lo mejor bien bueno vamos a tener que cerrar ya por el tiempo muchísimas gracias a todos los disertantes la verdad que estuvo muy muy buena la charla gracias Pele por tus consejos y por haberte unido a la discusión bueno esperemos que se repita muchas gracias por todo y nos vemos la próxima muy bueno gracias saludos a todos gracias chau chau gracias a todos Chile Tomás perdón estuvo muy bueno Tiziano gracias siempre se aprende siempre se aprende gracias 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 gracias